Muy bien, buenos días ¡Masherín! ¡Vamos, amiga! ¡Despierta ya! ¡Abajo! ¡A trabar! ¡Abajo! ¡Buen chico! ¡Ya, Zemin! ¡Llevarás a Murat al doctor hoy! Sí, así es, lo llevaré hoy Veremos qué dice Oh, Shirin Ten esto Murat está emocionado No deja de preguntar si volverá a huir Su doctor es el mejor, sanará Ahora dame tu taza ¡Se me hizo perder! ¡Espera, cariño! ¡Pero te preparé el desayuno! Debo buscar a Murat Nevin me espera Llegaremos tarde a la cita con el doctor No olvides cerrar la puerta cuando salgas ¡Bien! 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 ¿Estás bien? ¿Qué te ocurrió? Puedes decírmelo. ¿Qué te ocurrió? ¿Te caíste corriendo? ¿Los niños te empujaron? ¿Te caíste solo? Tienes unas manos hermosas. ¿Por qué no estás jugando? ¿Que no te gusta? Dime la verdad. Los niños no te dejan jugar. ¿No quisiste? Muy bien, no importa. Vamos ya. Ojalá me dijeras la verdad. Quizás el dispositivo lo ayude. La tecnología ha avanzado mucho. Eso espero, Nevin. Espero que no deban operarlo. Lo harán si es necesario. Pero míralo, es solo un niño. Con la anestesia y eso. Eres un niño maravilloso. Se comporta muy bien y nunca se mete en problemas. Así es. Es el mejor. Bien, ya nos vamos. Muchas gracias por cuidarlo. No te preocupes. Nos vemos. Adiós. 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 Cariño, ¿qué sucede? Uh-oh. Se despegó la suela. ¿Por qué no me dijiste? ¿Quieres seguir caminando? ¿Y cómo lo harás? Pero no con el zapato así. Cariño, ¿son cómodos? ¿Te gustan esos zapatos? No me lo agradezcas. Siempre lo haré. ¿No tienen el mismo apellido? Padres diferentes, pero la misma madre. ¿Y dónde están? Ellos murieron. Lo lamento. ¿Y otros parientes? No, solo los dos. ¿Por eso vive en un orfanato? Yo ya solicité su custodia, pero el caso aún no concluye. Con suerte pronto vivirá conmigo. Muy bien. ¿Ha tenido tratamiento? Probamos un auricular, pero no ha ayudado mucho. Ya veo. Lee los labios. Sí, sí le hablan despacio. Muy bien, Murat. Probemos tu oído, ¿quieres? Vamos. Tenemos 12 horas. Si no terminamos de cargar, no podremos salir. Y eso no será bueno para la tripulación. Así que vamos a darnos prisa, ¿bien? Sí, señor Jen. No se preocupe. Muy bien, adelante. Relaciones públicas aún no me envía nada. Estoy esperando. No se preocupe, señor. Llamaré a Serpil. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Le habla Izum. Ah, claro. Estaba por enviarle un correo. 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 Ben. ¡Buen trabajo! Muy bien hecho. ¿No oíste? No te preocupes. Hablaremos con el doctor sobre el tratamiento. ¿Está bien? Vamos, al consultorio. ¿Qué hace usted, Yasemin? Trabajo en organización de eventos. ¿Usted cree que pueda pagar la cirugía? Yo no imaginé que iba a ser tan costosa. ¿Cómo conseguiré ese dinero? Entiendo, pero implantaremos un dispositivo en su oído. Y cuesta 45 mil liras. En este momento no lo cubre el seguro. Pero si espera, podría cubrirlo después. ¿Esperar cuánto? Es difícil saber. Podría demorar tres o cuatro años. Tal vez hasta un poco más. No podemos esperar tanto. Murat estaba ilusionado. Realmente lo lamento mucho. Pero no pierda las esperanzas. Quizás logre hallar el dinero o el dispositivo baje de precio. Morat. Cariño. Llorabas. Hay que posponer la cirugía. Sí te operarán. Pero no ahora. El doctor dijo que eres muy joven. Y cuando crezcas, ellos podrán hacer la operación. No comprar qué. Los zapatos no tienen nada que ver. No se trata de dinero. Murat. Cariño. No estés triste. Está bien. Prométemelo. ¿Bien? Ven. ¿Qué? ¿Cuánto dices? 45 mil liras. 45. ¡Cielos! ¿Por qué tanto? Ni que fuera un trasplante. El problema es que es un tratamiento costoso. Y el seguro no lo cubre. ¿Y no hay otra opción? ¿Otra opción? No lo sé. Quizás otro auricular. Ya lo intentamos. Y sabes que ninguno funcionó. Y Murat está triste. Así es. Está triste. Intento ocultarlo. Es una pena. ¿Es Yasemin? Yo lo ocasioné. Es mi culpa. ¡No digas eso! ¡Ya deja de culparte! Le di falsas esperanzas. Debiste ver lo feliz que estaba. Creí que costaría 5 mil. 10 mil a lo sumo. Debí buscar un presupuesto primero. Bien. No te atormentes. Lo solucionaremos. Quizás puedas solicitar un préstamo. ¿Cuál banco me prestaría 45 mil liras? Hablamos más tarde. Trabajo esta noche. Llegaré tarde a casa. ¿Bien? Está bien. ¿Qué ocurre? ¿Yasemin necesita dinero? Sí, señora Serpil. Para operar a Murat. Te verás muy bien con este. Ten. ¡Qué vestido tan hermoso! Pero no tengo zapatos que vayan con él. No te preocupes. Serpil tiene la solución. Ven conmigo. Ven. Ven, ven. Chicas, en media hora en mi oficina. Muy bien. Meto las recogerá aquí y las llevará. Fiesta privada. ¿Quién más irá? Tú, Irene y una nueva. Estarán toda la noche. ¿Por qué esa mirada? No es nada. Es que... Yasemin se preocupará porque llegaré tarde. Oh, por Dios. ¿Por qué te preocupa? ¿Quién es ella? No, no es que me preocupe. ¿Y bien? Es que... Vallo al bolso que compré y pregunto de dónde salió. ¿Qué dijiste? Que el mío se rompió y usted me dio el suyo. Debiste decir que era una copia. No pensé en eso. No se me ocurrió. Yasemin no sabe lo que haces. No. ¿Y cuándo se lo dirás? No lo haré. ¿Por qué? Ya lo has hecho tres veces. Hoy es la cuarta. No le puedo decir nada de esto. ¿Cómo se lo vas a ocultar? Se va a enterar. No lo hará. Me encargaré de eso. Eso no ayudará. Yo creo... que debes alejarte de ella. ¿Qué quiere decir? Busca dónde vivir. ¿Tienes que vivir con ella? Aún no me entregan el nuevo apartamento. Con la renta y lo que le debo, no puedo pagar nada más. ¿Cuándo te lo entregarían? Aún falta mucho. Pero no se preocupe, me ocuparé de ella mientras tanto. Espero. Igual ten cuidado. ¿Cuánto necesitan? ¿Qué? Dinero. Ah, 45 mil. Ah, es mucho. Es cierto. Es demasiado. No podrá reunirlo con su salario. No es fácil. Pero... podría hacerlo si así lo desea. Dile que venga. A ver qué dice. Pero propónselo con delicadeza. No, señora. Yasemin nunca aceptaría algo así. ¿Cómo lo sabes? La conozco muy bien. Ella es una mujer... muy honrada. El dinero tienta, Shirin. Nunca se sabe. No, señora Serpil. No diga eso. Nunca me volvería a hablar si se entera de lo que hago. Bueno, es su problema. Muy bien. Que su hermano siga así. Terminen de limpiar y sigan con la decoración, ¿bien? ¿Y la lista de invitados? Sí, ya la revisé. ¿Todo bien? ¿Segura que no hay problemas? Sí, todo bien. ¿Puede arreglar eso? Es que luce un poco torcido. Sí, señorita. Bien. Envíen un técnico para la pantalla de proyección, por favor. De inmediato, señorita. Gracias. Equipo, por favor, apresúrense. Vamos, rápido. Sí, señora Serpil. Hola, Yasemin. ¿Todo bien? Sí, señora. Todo va bien. ¿Y los camareros? Ya están preparando todo. Eso vaya. Sí, señorita. Bien. ¿Usted vendrá, señora? No quiero lidiar con el tráfico. Pero quédate ahí en caso que surja algo. ¿Está bien? Sí, está bien. No se preocupe, señora. Buena suerte. Muchas gracias. ¿Qué opina? Oh, te ves bien. No está mal. Pero quizás debemos cambiar tu cabello. ¿Acaso lo sé mal? No es eso. No sé. Tenemos que irnos. Meto las llevará. ¿Y Asli? Él irá por su cuenta. ¿Dónde está Meto? Aquí estoy, señora. ¡Ah, por fin! Chicas, tengan cuidado. Disfruten. Meto, te ves muy bien con esa camisa. Así es, cariño. Oigan, aún hay tiempo. Vayamos por unos kebabs. No, luego apestaremos. Vamos, no hables. No, Meto. Nada de kebabs. Cómete una ensalada. Vayan. ¿Cómo escuchó? No como ensaladas. Enseladas. Meto, ¿sabes de quién es la fiesta privada? Realmente no lo sé. No preguntes y solo haz tu trabajo. ¿Aún estás trabajando? Si quieres, adelántate. ¿Y el señor Octay? No lo sé. Bueno, tendremos muchos problemas si tardamos. Sí, bien. Eso trabaja. Igual nunca terminarás. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Sí, la disfrutaré. Hola, Herr und Frau Fischer. Sí, es Angela. Birgüerden. Dich begleiten. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. Merecemos un masaje. Dormiré tres noches. También. Marín, Marín. Bienvenidos. ¿Llegaron los invitados alemanes? Sí, ya llegaron. Solo faltan ya llegarlos, Mayer. Está bien. Será un gran evento. Así será. Ya verás. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Buenas noches. Herzlich willkommen. My name is Jasmine. El señor es nuestro subdirector. Pase. Muchas gracias. El placer es todo mío. Jasmine. Me gusta. Lindo nombre. En serio. Cuídate mucho. Jasmine. Jasmine. ¿Seguirá trabajando, señor? ¿Aún no te has ido, Pelín? No. No. Le traje café. Te lo agradezco. Pero no es tu trabajo. Lo sé, pero no lo traje por eso. ¿Acaso puedo ayudarlo con algo? Creo que puedo hacerle los informes. ¿Me coqueteas? No. Yo solo quería ayudar. ¿Cuánto tienes aquí? ¿Dos años? Piensa bien en tu futuro. Y olvidaré que esto ocurrió. Pero, 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 ¿qué hice mal? Solo le traje café. No, no lo hagas. No lo hagas. Eso no te ayudará. Retírate. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Todo bien, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo está? Solo dígame si necesita. Bien. Bien. Bienvenido. ¿Erol? ¿Por qué comes con las manos? Mira, aquí tienes un tenedor. ¿Por qué no lo usas? Hazlo. Vamos. No. Regrésamela. Señora Nevin. Erjan me quitó mi manzana. Ah, ah, ah. Por Dios, Erjan. Devuélvele su manzana. Tenemos muchas más. No tienes por qué quitársela. Devuélvele la manzana. Vamos. Hazlo. Anda. ¿Jalil? ¿Y Murad? ¿Quién es Murad? El sordito. Respeta. No le digas así a un amigo. Debería darte vergüenza. ¿Qué pasa? No le digas así a un amigo. ¿Te quedarás con Irene? Esto va a tardar. Oye. Irene vive cerca. Mañana iré a trabajar desde ahí. ¿Sigues en el evento? Sí, aún sigo aquí Estoy tan exhausta Los pies me están matando Ve a casa a descansar ¿Estás loca? ¿Y si algo sale mal? Tengo que irme, hablamos luego Tengo que irme, hablamos luego Buenas noches Bienvenida Gracias Creceremos gracias a ustedes Señora Adelaide Qué gusto, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos Hola Soy Yasemin, la organizadora Buenas noches Déjenme acompañarnos Bien Con permiso Hola 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 ¿Gibes vegetarische opcionen? Wir haben ein vegetarisches Buffet Aber wenn sie mochten Können wir es Sobreiten Ich werde gerne Ich werde gerne Keise Sehr gut Danke dir Ist nicht Señor Octavia Señor Octai Vamos con el señor Mayer Si, claro Por aquí Vamos Ah, ¿qué tal? Estoy bien, ¿y tú? Solo mírala a ella En verdad creo que le gusto Deja de beber Llegaste con el señor Octay ¿Qué hablaron? No, no vine con él, nos fuimos afuera Iré con los alemanes Murat, hijo Vamos a comer Debes alimentarte, no has comido ¿No quieres? Vamos para que comas algo Vamos al comedor, ¿sí? ¿Qué ocurre? Dímelo Vamos, mi amor Murat Ah, pero que, ¿qué te está sucediendo? Dímelo, amor Murat Por favor, un plato de quesos turcos y franceses, ¿sí? Por supuesto, señorita Okan, ven Un plato de quesos Hola, Nevin ¿Qué ocurre? Murat está llorando No he podido calmarlo No quiere comer nada Debería venir Solo tú puedes calmarlo Bien No lo vayas a dejar solo, ¿está bien? Les ha quedado muy bien Perdón, ¿hay algún problema por aquí? No, todo bien Debo irme, pero llámame si sucede algo Sí No se preocupe No tardaré Perdón Yasemin, ¿no? ¿Podrías darme otro trago? Tengo Hola Está en su alcoba No sé qué le ocurre Yo sí sé, Nevin Yo sí lo sé Morat Cariño ¿Por qué lloras? Nevin me dijo Morat no deja de llorar Por eso vine ¿Por qué lloras? ¿Es porque no te operarán? ¿Y por qué lloras? ¿Sabes qué? Te lo iba a decir mañana Pero Nevin me llamó ¿Por qué llorabas? Y Vine deprisa No quieres saber la buena noticia El doctor me llamó Dijo que te operarán Tiene los resultados y dijo Morat Es un chico muy joven Pero Es muy sano Y vamos a poder operarlo ¿Cómo que no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué crees que es costoso? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco No Viste mal No No dijo eso Dijo cinco No estoy mintiendo ¿Cómo podría hallar el dinero Si costara tanto? No No, cariño No tendré que trabajar más Sí Te van a operar ¿Está bien? ¿No quieres escuchar mi voz? Quiero cantarte canciones Quiero que tú Me escuches Ven Ya no llores Eres lo único que tengo en esta vida Y me duele verte llorar Te traje algo Queso de cabra Tu favorito Abre la boca Eso Bien ¿Y Mehmet? Esperemos que no esté ebria en un rincón Debe Estar por aquí Hola ¿Cómo está? Bien, gracias Hola, señor Octavio ¿Cómo está? Ella es una gran fiesta Yasemin ¿Cómo vas a hallar el dinero? Le pediré un préstamo a mi jefa ¿Te lo dará? No lo sé Pero creo que podría Pero tendrás que devolverlo ¿Lo pensaste bien, hija? No tengo opción Nevin Se lo prometí a Murat No puedo decepcionarlo así Buscaré otro empleo Algo se me ocurrirá para pagarlo De alguna forma lo haré Espero que todo salga bien Muchas gracias por llamarme Debo volver al trabajo Cuidar a Samurad ¿No es así? No te preocupes Vete Que te vaya bien Gracias Nos vemos No te preocupes Perdón, en serio, lo siento, perdón Sí, tranquila Señorita, el subdirector quiere verla ¿Acaso sucedió algo? No lo sé, pero insiste en verla Qué extraño, ¿dónde está? Señor Mehmet, ¿quería verme? Sí Vamos, pasa, pasa ¿Algún problema? ¿Qué necesita? ¿Acaso hay algún problema? Ten Yo no bebo, muchas gracias Ten No bebo, muchas gracias Me dirá cuál es el problema Dime cuánto Disculpe ¿Cuánto qué? Dinero Tu precio ¿De qué está hablando? ¿Precio de qué? Ven Ven acá ¡No me toque! ¿Qué? ¿Que no te toque? Vamos Señor Mehmet Señor, retrocera Ya cállate, siéntate Vamos Basta, suélteme Basta No, suélteme Basta Basta Seguridad Seguridad Ayuda 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 Suélteme Hay un problema con el señor Mehmet Ve Sí Les ruego que me disculpen Bien Es un malentendido ¿Cómo? ¿Cómo que es un malentendido? ¡Ese hombre me atacó! ¡Ellas son testigos! Pero viniste por ti misma ¿Ah? No lo entiendo Te me estabas insinuando ¿Ah? Vamos, dime que no lo hiciste Vine hasta aquí porque creí que había un problema Busquen al sujeto que me envió Y se los dirá Llévatela ya ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Ah? Yo soy el subdirector de Marine Marine ¿Me creen a mí o le creen a esta cualquiera? ¡Cuida tus palabras, miserable! ¡Ya verás! Cálmese, por favor ¡Ya! Cálmese, cálmese ¡Suéltame! Te vas a arrepentir de esto y seré tu peor pesadilla Esto no se me puede aclarar Pagoguísticas de Martín ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.